Bueno, chicos, desde mi oficina, mandarle un abrazo grande, felicitarlo por el título obtenido. Hicieron un gran sacrificio, jugaron contra la sinclemencia del tiempo, totalmente visitante, es muy valorable lo que obtuvieron. Esto es sinónimo al trabajo que vienen efectuando hace un año con todos, profesores, papás, ustedes, un sacrificio que implica muchos factores que tienen que tener en cuenta. ¿Qué viene ahora? Bueno, ahora viene reflexionar, seguir progresando, seguir tratando de seguir teniendo más conocimientos e interpretar mucho más lo que le pide cada profe. Desde acá, de Buenos Aires, les mando un abrazo grande, los vuelvo a felicitar por el título obtenido. Y bueno, como digo yo siempre, demos vuelta a la página y pasemos para otra actividad. Ciao, felicidades, disfruten el triunfo, lo mejor.